Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo rapidupti diciendo que adiós a la campaña del Rome 2 Total War, en serio, adiós, vaya mierda. Por cierto, me gustaría que me dejarais en los comentarios vuestro Total War favorito, ¿para qué? Para yo, pues, no sé, mirarlo, saber cuál es lo que más os mola. Y, es más, os habré dejado seguramente una encuesta aquí en la parte derecha, ahí acaba de salir, y en la parte derecha superior, donde podéis votar cuál es vuestro Total War favorito, ¿vale? Está el Rome 2, está el Medieval, el Medieval 2 Total War, habrá unos cuantos, habrá otros que no haya puesto, como el Choburn 1, el Medieval 1, como el, no sé, como otros cuantos, ¿vale? De esos que he puesto, cuál es vuestro favorito, cuál os gusta más y todo el rollo. Me gustaría saberlo, ¿para qué? ¿Para hacer una nueva campaña? No, seguramente no haga ninguna campaña más de los Total War, al menos no del Rome 2, eso seguro. Y del Empire Total War, no sé si atreverme, pero bueno. Decir que en el Rome 2 Total War, pues, he tenido un problema y es que, por cierto, tengo cinco vídeos grabados, ¿vale? Del Rome 2 Total War, que no he subido, como habéis visto, no solo porque he estado subiendo vídeos de tenis, de otros juegos, no haya subido yo el Rome 2 Total War. No, es que tengo ya cinco vídeos subidos al canal sin publicar y que no me he atrevido a publicarlo porque después de esos cinco vídeos, el sexto, pues, tuve un problema... Bueno, el Rome 2 tuvo un problema, porque yo no problema ninguno. Es el juego, que los suegos me atacaron, me atacaron una región y al perder la partida, porque la perdí, ¿no? La jugué y la perdí, pues, se crasheaba el juego. Así que dije, bueno, no pasa nada, alguna vez pasa, ¿no? Que el juego te tira afuera y ya está, lo pongo de nuevo, empiezo un nuevo capítulo, pim, pam, vuelvo a grabar, hola a todos, ¿no? La presentación y bla, 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 y bueno, pues, después de 30 minutos, otra vez se crashea. Exactamente igual, esa vez, gano la batalla del asedio y se crashea. O sea, que al terminar la batalla, se crashea. Así que digo, pues, no pasa nada. Voy a irme a un turno anterior, luego lo pruebo haciendo, haciéndolo por ordenador, o sea, haciéndolo automáticamente, ¿vale? Y también se crashea, o sea, siempre que finalizas la batalla, se crashea. Digo, bueno, no pasa nada. Voy a irme a un punto anterior, ¿vale? Justo al final del turno anterior y ya está. Y, no sé, saco un ejército potente, lo pongo enfrente para que los huevos ataquen al ejército y no ataquen a esa región que parece que se crashea. Lo hago, ¿no? Todo eso grabándolo y tal. Y se enfrentan a mí, luego le pongo una paliza y, bueno, pues, se crashea otra vez. Ojito, ¿vale? Todo eso me ha llevado, todo lo que os he estado contando, me ha llevado dos horas y media o por ahí, ¿eh? Ojito. Luego de eso, ya fuera de cámaras, sin grabar y sin nada, pues, empecé a quitar mod, a poner mod, a quitar todos los mods, a probarlo y nada. No hay nada que hacer. He estado probando en la diplomacia, he estado dándole todo el dinero para que no me ataque. Eh, locura, ¿vale? Locura. No sé qué hacer con eso y es que me crashea. Porque es que, además, lo más curioso es que me crashea cuando los huevos me atacan. Es que es muy, muy curioso porque juego contra otro ejército, contra Roma, ¿vale? Que me atacan también y no pasa nada. No pasa nada. O sea, me gana o pierdo, o sea, me gana o le gano, porque si me gana o pierdo es que es lo mismo, ¿no? Es que he hecho unas gilipollas ahí tremendas. Me gana o le gano o pierdo o él pierde, ¿no? Y no pasa nada, no se crashea los juegos, se crashea solamente con los malditos huevos de mierda. Así que es lo que hay. Por ello abandono la serie, la abandono obligatoriamente porque no puedo hacer otra cosa. Así que es lo que hay. Me da coraje, me da muchísimo coraje porque es que parece que no puedo subir ninguna partida del Rome 2 Total War con lo que me encantan los ejércitos y demás, tío. Así que voy a optar por subir otras cuantas cosas. Voy a empezar a subir partidas online, que lo iba a hacer en junio y lo voy a hacer en junio. Así que no pasa nada, eso no va a cambiar. Y me gustaría, como he dicho al principio, saber cuál es vuestro Total War favorito, ¿vale? El mío podría ser el Rome 2 Total War por todas las horas que le he echado, pero es que con los problemas que me da y todo... Os voy a contar un poco mi vida, ¿vale? Aquí ya termina el vídeo, pero ahora os voy a contar un poco mi vida de los Total War. Empecé con esto, con el Rome 1, el cual fue una chulada. Los asedios, la... o sea, Roma, por ejemplo, asediar y llegar hasta Roma era una locura porque eso era algo que estaba muy bien, ¿no? Que la... que Roma estaba súper cargada, súper, súper, súper cargada de ejércitos. Por lo tanto, si tú te ibas a luchar contra Roma, tenías que crearte un muy buen ejército porque ibas a hacer un combate increíble, ¿no? Porque tenían las mejores unidades y tal, eso se ha perdido en otros juegos como, por ejemplo, en este juego del Rome 2 Total War. Porque yo voy a Roma y ahora no tiene ninguna unidad y eso me cabreando, pero bueno. Bueno, el Rome 1, la verdad es que tenía un amigo, ¿no? Que era fan del... del... ay, ¿cómo se llama? del... Ahora no me sale, tío. Ahora no me sale. Ahora no me sale, tío, el juego parecido al... No vamos a poder compararlo así, pero bueno, parecido al Tessar, parecido al... al Cossack Mythology. No me acuerdo, tío, el... no, el... que está el 1, el 2 y el 3, que son muy... que ahora... ahora me parece que se han vuelto a... a rehacer en los juegos. En fin, no sé. Si sabéis el juego me habréis entendido perfectamente. No sé por qué se me van las palabras de la cabeza, gente. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, eh... había otro juego, ¿no? Que era muy bueno, de estrategia y demás. Y resulta que, bueno, tiene un amigo que le gustaba mucho ese juego y decía que el juego mío, el Rome 1, era una mierda, que no sé qué, no sé cuánto. Y claro, ninguno de nosotros había probado. Yo había probado el Rome, pero no había probado el colega y el colega no había probado el mío. Entonces yo simplemente le decía, mira, tío, las batallas son así, no sé cuánto. ¿Cuántos ejércitos tiene tu juego? Ah, ejércitos ninguno, ¿no? Son 20 unidades, son 200 unidades o son 1.000 unidades. Pero es que en Rome 1 es que podías hacer 10.000 unidades así, loquísimas, ¿no? Con toda la variedad, con una locura, con esos asidios increíbles. Obviamente los dos juegos son muy buenos. Cada uno... es que son diferentes, ¿vale? Son diferentes, pero bueno. La verdad que el Rome 1 me encantó un montón, lo jugué un huevo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo jugar con Roma. Bueno, Roma no, ya sabéis, con los excipiones, con los brutos y demás, con las tres facciones que había de Roma. Además, tenías que jugar con ellas obligatorias al principio, aunque luego había un truco para desbloquear todas. Jugué también con Macedonia, ¿no? Con esta, con... no, no sé, ahora no me sale el nombre, me cago en todo. ¿Qué me pasa a mí con los eleusidas, vale? Jugué con los eleusidas, que eran, estaban OP, estaban OP, o sea, que eran una locura. Jugué también con Egipto, si no me equivoco, jugué con... ah, jugué con los bárbaros y jugué con alguna más. Jugué con alguna más, pero no recuerdo. En fin, que jugué unas cuantas campañas completitas de lo lindo. Luego ya llegó el Medieval 2 Total War, que además me lo regalaron en Navidades mis padres. Y vaya locura, vaya locura, vaya locura. Estuve toda la noche jugando en la reunión familiar, al carajo. Me bajé abajo, lo instalé, que me tardó un huevo, y después me puse a jugar. Gráficamente una puta mierda, pero una puta mierda, ¿por qué? Pero si era la leche, sí, pero mi ordenador era caca. Así que lo vi increíblemente chulo, con los gráficos ahí en normal o en alto. Pero me iba a 10 FPS o menos, ¿vale? Con una batalla normal, ¿vale? De... de... normal. Así que tuve que poner todo al mínimo y demás, un poco triste, todo eso. Pero, en fin, la leche, ¿vale? La leche, lo disfruté un montón. Jugué con España, bueno, con todos los reinos de España y demás. Jugué también con... Ostras, chaval, cuando llegué a las Américas, fue una chulada. Fue una chulada porque como que no me lo esperaba, ¿no? Y fue en plan, ah, tienes esto, pues ahora también tienes esto otro y puedes ir aquí. Y era muy chulo, tío, era muy chulo. Además, el mapa de campaña también me molaba un montón. Tuve muchísimos problemas con la iglesia. Porque, además, no me llegaba a... O sea, no me daba tiempo a ir a por, no sé, a lo que me pedía la iglesia. Que no sé si era ir a Jerusalén, no recuerdo. Pero siempre tenía problemas porque es que no me daba tiempo a llegar. Estaba yo como muy lejos y tenía problemas con los moros o con yo qué sé con quién tenía problemas y al final pues no me daba tiempo. Pero muy chulo ese juego. Luego del Rome 2 Total War estuvo el Empire Total War. Pedazo de juego que me lo descargué Piratilla. Y madre mía, también he jugado un montonazo de campañas con ese juego. Jugué con España, he jugado varias veces, dos o tres veces. He jugado también con Inglaterra, aunque no me gustó mucho y lo dejé. He jugado también con... Con, 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 con Italia. He jugado también con... ¿Con quién más, tío? Si he jugado un huevo. Con Francia, he jugado también con... Hay, hay jugado, hay, hay una que he jugado y no me sale ahora. Con India, ojito. He jugado con un huevo de facciones. Pero con un huevo. Y, bueno, me gustaba muchísimo. Gráficamente era una locura. El mapa de campaña era precioso. Y, y las unidades y demás también estaban muy, muy bien. No me gustaba tanto, porque me gusta más el cuerpo a cuerpo. Pero, bueno, estaban muy bien. Y España era la leche. España era la leche. Con esas guerrillas y demás. Bueno, luego salió el Shogun 2 Total War. Que, madre mía, ese me lo descargué también. Pero no podía, no podía jugarlo. No sé, me daba muchos problemas y tal. Pero gráficamente era una locura. Era una locura. Y la sangre me molaba un montón. Y eso, y gráficamente, además, iba muy estable. Recuerdo al menos que iba muy, muy estable. Que iba, eh... Por aquel entonces, ¿no? Ya me compré un ordenador de... Eh... Mejor. Y, y bueno, me daba, ¿no? Me iba el Empire, me iba tal. Con el Empire tuve unos cuantos crasheos. De perder toda la campaña que me jodieron un huevo. Pero bueno, el Shogun era muy bonito. No jugué ninguna campaña porque como que no podía jugarla. Yo que sé, una rayada. Pero sí podía jugar batallas normales. Entonces jugué unas cuantas batallas. Lo que pasa es que me... No, no era lo mismo. Y bueno, muy bonito. Luego ya salió el Rome 2 Total War. Y... Y madre mía. Ese juego me lo compré. Lo pirateé también. Y ya, obviamente, tengo todos los juegos comprados. Ojito. Porque como me gustan, pues los compré. Pero en aquel momento que primero no tenía un ordenador potente para moverlos bien. Eh... Y tampoco tenía dinero. Y no tenía la capacidad de... De comprarlos. Pues los pirateaba. Y ya luego los compraba. Sí, me gustaban. Lógicamente. Y como me gustaban, pues los compraba. Así que eso. Es lo bueno del pirateo, ¿no? Para mi gusto. Si tú pirateas las cosas y luego no las compras. Aunque te hayan encantado y no estás apoyando a las compañías. Y si todo el mundo hiciera eso, las compañías cierran. Así que ese es el problemilla. Pero bueno. Eh... Por ejemplo. Después del Shobun 2 Total War. Salió el Atila. No, perdón. Salió el Rome 2 Total War. Que me encantó. Y he jugado muchísimas campañas. He jugado con los Seleucidas. He jugado con Esparta. Dos o tres veces. He jugado con Roma. He jugado con los Arvernos. Con los Suevos. Con dos facciones que ahora mismo no recuerdo. Bueno, con Epiro. Hay dos facciones que no me acuerdo que son ibéricas. Y no me acuerdo ahora mismo del nombre. He jugado con Cartago. He jugado con Egipto. He jugado con los... No con eso. No con eso. He jugado también con los Arvernos. Y creo que ya lo he dicho. Y prácticamente he jugado con todo eso. O sea, he jugado a lo mejor con alguna facción más. Pero no la habré terminado. Porque jugué también con Persia. Con los Persas. Pero no la completé ni de coña. Y no sé si jugué con alguna facción más pequeñita. Porque eso me mola mucho. Como en plan los Suevos y tal. Pero no recuerdo si jugué alguna más. Y la verdad es que me lo pasa muy bien. Tengo muchísimas horas en este juego. Es el juego que más horas le he echado. Y normal. El problema es que me ha jodido un huevo de partidas. Pero un huevo de partidas. Y he jugado partidas en plan legendario. Y no miento. O sea, en plan legendario. Ah, con Siracusa también he jugado, por ejemplo. Y con Siracusa jugué en legendario. No sé, una locura este juego. Me gustó muchísimo. Y luego de este juego salió el Attila Total War. El cual también está muy bien. Gráficamente está mejor. Y técnicamente también está mejor. Porque en cuanto a FPS está bastante mejor. ¿Qué pasa? Que a mí ese juego en campaña no me gustó tanto. Por el tema de... No sé, tío. De que siempre tenías que ir moviéndote. Y lo que rentaba parece que era no quedarse en las ciudades. Que a mí me encanta eso. Sino reventarlas. O sea... No sé. Y eso no me gustaba. Que tiene que ver con la historia y demás. Sí, pero no me gustaba eso. Pero bueno. Luego del Attila Total War pues salió el... ¿Cómo se llamaba este juego? El... En serio. Estoy últimamente con los nombres que no me acuerdo. Y me lo sé y demás. ¿Cuál fue, tío? ¿Cómo se llamaba? Ya ha salido el 1 y... Y recientemente ha salido el 2. Si no me equivoco. Bueno, recientemente. El año pasado. No me sale, tío. El... Vale. El Total War Warhammer. Si no me equivoco. El 1 y el 2. El 1 me lo compré. Pensando que me iba a gustar y demás. Con mucho optimismo. Y... Y bueno. Sabiendo que era así, ¿no? Que era como es. Que era de fantasía. Y que igual no me gustaba por eso. Pero bueno. Aún así dije. Bueno, confío en Total War. Venga, vamos allá. Y me llevé otro palo. Así que no compré, obviamente, el 2. Y ahora ha salido uno nuevo. Que es como... Es parecido al Attila Total War, ¿no? No sé muy bien de qué va. Pero pinta muy bien. Lo que pasa es que... No me atrevo a pillarlo. Porque es muy parecido a todo. Y demás. Tengo ganas de un nuevo... De un nuevo Total War. Ya de verdad. Centrado en... No sé. Un Rome 3. Que no creo que lo hagan ni de coña. Pero un Medieval 3 Total War, por ejemplo. Sí que molaría bastante. Un Empire Total War nuevo. También molaría bastante. Más un Medieval 3, ¿no? Gente, más un Medieval 3. Yo creo que ya va siendo hora. Ojalá salga. Y debería salir dentro de poco, ¿no? Debería. Pero bueno. No sé qué pasará. No sé qué pasará. En fin. Hasta aquí el vídeo. Os he contado mi vida. 10 minutos de mi vida. Y bueno. Pues no sé si os ha molado. Vuelvo a insistir. Me podéis dejar en los comentarios. Y sobre todo votar en el... En la etiqueta, ¿vale? En la encuesta que os he puesto. Votar cuál es vuestro Total War favorito. Así que desde los que he puesto ahí. Lógicamente. A lo mejor no me podéis poner el... No sé. El... Rome... Yo qué sé. El Chogun 1, ¿vale? El Chogun 1, pues no me lo vais a poder poner. O el Medieval 1 tampoco. Porque no los habéis colocado seguro. Habré colocado los que más me gustan a mí. Y de esos. Me gustaría saber cuál. De todos esos. Os gustan más a vosotros. Así que nada. Lo dicho. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí. Pues también muchísimas gracias. Y nada. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.